Aquí estamos, aquí vamos, esto es lo que somos Esto amerita una buena introducción de mi parte, en mi parte, en mi nave Grande universo, versos vuelan como ave Quieres entrar, canta la clave, la contraseña Aquí no entra cualquiera, hay muchos lobos aparentando ser oveja Pero se detectan por sus grandes orejas Así que tan piola no navegan, vengan, todos los que espíritu comunitario tengan Vamos a armar la fiesta, todo el día, con valores, empatía Ahí está mi muralla ficticia, para dejar afuera la destrucción masiva Dictadores, tomen su pala, hagan un hoyo y tapense con harta cagar Voy contando mis palabras, colores impresos en el texto El texto es parte del mundo en el que vivo, no me retiro En cualquier momento se forma el circulo para liberar gritos cautivos de improviso Mis latidos me llevan al ritmo, sobre el ritmo caen los amigos fluidos Desarrollando estilo, te dejarás loco con tanto dicho Hay toda clase de bichos, si yo soy otro Aparentemente igual, pero no me confundas con el resto Mi voz manifiesto, beso completo enfrento Mi condición, tómalo carnal perverso Siempre trayendo buenas intenciones, pero no bastan Malos resultados llegan Tómalo, déjalo, esto es lo que somos Nos subestimas o estás con nosotros Tal como nos peces Lo que somos, ignora, no se atiende No somos solo nosotros Escúchame, yo puedo más Llegar más allá Con palabras extraídas de mi mentalidad El micrófono es mi mente Sonando profundamente No me hables del pasado porque este es el presente Y nada es diferente Soy el mismo con la misma gente Hablas sobre mí, no me conoces, no te concierne Déjame, estrecha mi mano, lo dejo a tu criterio Sabrás quién te habla, no cerrá ningún misterio Esto es serio, como dicen por ahí, demasiado complejo Alguno solo busca la notoriedad Y todo lo contrario es la F, la D, la Por los tejados fluyen las metáforas Hemos tramado horas en su escritura Diccionario es objetivo de la lengua española El novato en el micrófono, el arte de rimar Depresivo, activo, incisivo, no agresivo Esperando a cada momento el instante decisivo Incisivos mis versos, mis sesos dispersos En mi cuaderno, mi cabeza un invierno Lluvioso y longevo, cuidado que voy ligero Ya no quiero perder el tiempo con utopías y lamentos Soy simple, invisible, incontenible como el viento Juego con palabras como las palabras juegan conmigo No busco enemigos, ahora es distinto que enemigos Me busquen a mí, lo que no sería inusual Como nada es casual Oye papá, te regalaré un millón de dólares Oye mamá, algún día te llevaré a cenar a un lujoso lugar Pondré una bomba en dicoma y lo haré estallar Nadie nos tiene prohibido soñar Por eso un día voy a caminar y llegaré a la luna Oportunidad ayuna Y es el tiempo que parece pisotearla Pero no podrá matarla Esquivo barricadas Con o sin tu ayuda voy a saltarlas Aquí está mi amigo de la pena que nunca me dará de espalda Nada de abracadabra, no es magia Es sentimiento que brota de la más pura alma Señor Miranda se posa en la montaña, se relaja Pero muévete, de una buena vez pedalea Solo tengo una advertencia No tiras la toalla antes de la pelea El supuesto oveja negra Pero que, el negro no es malo Soy como todo ser humano En aprendizaje Prejuiciosos superficiales ve mi pelaje Pero mis cercanos saben que debajo de este traje Hay más que imagen Hay más que imagen Tómalo, déjalo, esto es lo que somos Nos subestimas o estás con nosotros Tal como nos ves es como somos Ignóranos, atiende, no somos solo nosotros Ignóranos, atiende, no somos solo nosotros Tómalo, déjalo, esto es lo que somos Nos subestimas o estás con nosotros Tal como nos ves es lo que somos Ignóranos, atiende, no somos solo nosotros Ignóranos, atiende, no somos solo nosotros